que es Carmen con su trabajo. El otro día se decía que ella, sintiéndose mal como se sentía, estaba pensando en que iba a dejar... Pierdo los trabajos, Sandra, pierdo, me decía todo. Digo, no, Carmen, te van a esperar. Y además vos ahora no pienses en nada, en cómo tenés que pagar, porque la vida sigue, las cuentas siguen. Y eso ayuda a un montón de gente, y mucha gente trabaja detrás de Carmen también. Mantiene varias familias. Y sí, pero contrariamente a lo que uno piensa, el día que estaba en terapia, estaba fuerte de encarar esto como no me van a vencer, acá estoy yo. Y los días previos estaba yo riqueando, los extraño, me siento sola. Acá la gente viene toda disfrazada como si uno fuera... Es una enfermedad que te margina. Se la ve muy fuerte para afuera, pero digo, ¿en quién se apoya ella? Cuando tiene estos problemas, digo, ¿en quién confía, con quién habla? Bueno, conmigo mucho, Penca ahora es una persona importante, porque además vive con ella, por la pandemia quedó su asistente viviendo, entonces 24 por 24, Adela, su abogado Juan Curubeto, es una persona que tomó una importancia distinta, más allá de la de amistad, que es lo que tienen, porque la cubre y la protege jurídicamente, o le saca miedos de juicios probables o cosas. Pero Carmen nunca pudo superar la pérdida de su mamá, porque ella se respaldaba mucho. Es que fueron muchos golpes. Lo de su mamá, que fue casi de golpe, porque Anita estaba muy bien en la universidad, y después no pudimos frenar lo que pasó. En el medio, antes de lo de Santiago, se murieron dos perritos, que para los que amamos los animales es algo muy importante. Y eran jóvenes. Después, lo que pasó con Santiago, que tampoco fue cortito, fue durante todo un año. Y este año no se olviden que el Herpes Zoster le dio una consecuencia hasta de mi plegia, chicos. Ustedes vieron las fotos de ella inflamada y deformada, pero además tenía la lengua mal y me decía, ¿cómo hago para ir a trabajar? Estábamos en pleno cantando y ella sufría justamente por eso. Y en Esgui, ¿se acuerdan? Yo la fui a visitar y estábamos Penca y yo, pienso que Fede también lo vio. El estado de Carmen era tremendo. A mí ese día me mostró el pie y yo dije, yo no puedo creer que saliste a cantar así, porque tenía todo totalmente hinchado. Lo que pasa es que ella es tan profesional y le gusta tanto lo que hace. Y tan apasionada. Ella como que da la vida en esto. Y hay veces que siempre sale...